Mienanabe en gifona, gifona va salivame, el ocho vachona, guio vachona es sube. Mienanabe en kalasa, gifona va salivame, el ocho vahona, guio vahona es sube. Mienanabe en kalasa, gime meza va salivame, el ocho vahona, guio vahona es sube. Mienanabe en gifona, gifona va salivame, el ocho vahona, guio vahona es sube. Mienanabe en kalasa, gime meza va salivame, el ocho vahona es sube.